Gran asistencia de André Carrillo en el Mundial de Clubes, Alessandr Zuccar tiene todo encaminado como universitario. El 11D, Pablo Engachac que busca el milagro ante Binacional, Atlético Durado y Jacoabamba suben a Primera División. Esta noticia de nuestro noticiero de hoy, 14 de diciembre, comencemos. André Carrillo fue titular en el Alguilal que dirige el director técnico Ravvan Luzescu contra el Esperens Tunis y fue más que clave para que su conjunto saque un resultado positivo. Fue un dolor de cabeza para los tunecinos y en la segunda mitad se convirtió en el pilar con el que los árabes se pusieron en ventaja. Sucede que a los 73 minutos Carrillo le dio una buena asistencia a Befetín Ben Gómez y el Internacional de la Selección Francesa definió placer. Se sacó la marca de un rival con un sombrero y cuando salió el portero cruzó la pelota. Fue el 1-0 final con el que el Alguilal se metió a las semifinales de este Mundial de Clubes. Ya con el resultado en el bolsillo, el equipo de la Culebra, como se le conoce en tierras peruanas, se medirá en las semifinales de este torneo con el Flamengo de Brasil. Bueno muchachos, también André Carrillo fue elegido el MVP de este partido de 12, el mejor jugador. Miren la foto. Por otro lado, es el elegido universitario que continúa armándose para lo que será su participación en el 2020. Adesante Azúcar es uno de los jugadores que ya habría arreglado con los merengues para vestirse de crema en la próxima temporada. Gregorio Pérez le dio su visto bueno a su llegada, por lo que únicamente se está esperando a que el experimentado jugador reciba su carta pase, la misma que está en poder de porte cristal hasta junio de 2020, para que estante su firma y sea oficializado. Por otro lado, el once titular de Alianza Lima. Debido a la trascendencia del encuentro de mañana, Pablo Benguecha ha escondido todos los detalles de su equipo durante esta semana. El profesor ha probado sistemas y movimientos tácticos, pero hay algunos nombres que se han ido repitiendo, dando algunas luces de la oncena que pondrá ante Binacional. Sea como sea, el DT confirmará a los titulares en el último entrenamiento de esta tarde en Matute. En la cabeza del profesor, las dudas le han dado paso a la claridad, por eso los grones jugarán con Pedro Galese en el arco, mientras que en la línea de defensa estarían Kluber Aguilar, Aldair Salazar, Carlos Beltrán y Francisco Duclos. Aldair Fuentes ocuparía la primera línea de volantes, pero el DT no sabe discernir entre Luis Ramírez y Reynaldo Cruzado, para acompañar al 20. Además, puso a Kevin Quevedo y Felipe Rodríguez un poco más adelantados, y a Federico Rodríguez y a Adraín Balboza como atacantes. Por otro lado, Atlético Grau y Deportivo Yacuabamba son los nuevos inquilinos de la Liga 1 Movistar, después de quedar igualados sin goles en el último partido del cuadrangular de ascenso en el Estadio Miguel Grau de Callao. El elenco piurano y el plantel liberteño confirmaron su presencia en la siguiente edición del torneo más importante del fútbol peruano. En un partido con pocas ocasiones de gol, ni Atlético Grau ni Deportivo Yacuabamba lograron abrir la cuenta en el marcador a lo largo de los 90 minutos. No obstante, ambos equipos tenían conocimiento de que la igualdad iba a favorecer a ambos, considerando la victoria de 4-0 de Copsol ante el Sport Chaolines en la previa. Bueno muchachos, no pudo haber un partido más arreglado que este, pero bueno. Antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense. Chao, hasta luego.